Su programa en 3 y 2, como lo indiqué anteriormente, nos acompaña en el estudio el presidente de Conatel, William Castillo. Gracias por haber venido. Vamos a hablar de la... En primera discusión, la aprobación de la reforma parcial de la ley de telecomunicaciones. ¿Cuántos artículos reformaron? Sí, se reformaron unos veintitantos artículos, se derogaron otros tantos, se incluye un conjunto de disposiciones transitorias, es un instrumento que tiene cualquier ley. Prácticamente gran parte del contenido de la ley lo pasaron a disposiciones transitorias, donde ellos más o menos se declaran dueños de Conatel. Conatel pasa a ser un ente adscrito a la Asamblea Nacional. Ellos se autoabrogan a través de esa ley el control administrativo de un órgano del Ejecutivo que está establecido en la Constitución como potestad exclusiva del presidente de la República. ¿Con el objetivo? Con el objetivo de controlarlo desde ahí, dirigirlo desde ahí, abrir las puertas a la privatización del espectro. ¿Cuál es el trasfondo de eso? Esta es una ley, mira Julio, es difícil analizarla, porque desde el punto de vista jurídico es muy mala, es muy pirata. ¿Quién lo redactó? Bueno, yo creo que lo redactaron entre los asesores, las malas asesorías que tiene la Asamblea Nacional, la piratería de los diputados que no saben nada de telecomunicaciones, y yo creo que ahí sí metieron la mano algunos operadores privados y algunos sectores de la radiodifusión. ¿Algunos canales privados? Es probable y también sectores como el Grupo Graña, estoy seguro que tienen la mano metida ahí, estoy seguro que los llamados ambos del espectro radioeléctrico, el latifundio mediático que hemos ido desmontando en estos 16 años de revolución, tienen sus manos metidas porque se les ve el trapo, se les ve el bojote, como dice el dicho popular, en unos artículos que están prácticamente redactados, es un traje a la medida de los intereses del sector privado. Pero lo peligroso de eso es que el espectro radioeléctrico es un bien público, es tuyo, es mío, es de todos los venezolanos. Entonces, esta ley, como digo, que no resuelve ningún problema, no ataca ningún problema de fondo, no ataca ningún problema de la discusión mundial que hay sobre las telecomunicaciones, no actualiza la legislación, pero establece un conjunto de concesiones a los intereses de la radiodifusión, particularmente a algunos sectores de la televisión por cable, que son los financiistas de estos diputados. Yo creo que es una ley pagada o comprada, como quieras decir, creo que es vergonzoso que la Asamblea Nacional se preste para escribir unos instrumentos que además de ser ilegales, expresen tan burdamente el negocio que se ha convertido a la Asamblea Nacional. Es muy importante que la gente conozca, se lo indicaba anteriormente, que la revolución bolivariana le ha dado los medios de comunicación al pueblo, se han podido expresar por allí. ¿Esta ley acabaría con el poder popular comunicacional? Bueno, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Los medios comunitarios para ellos, ellos lo han demonizado, no lo dejan entrar a la Asamblea Nacional. A la gente que hace comunicación popular, que está en los barrios, que está en las comunidades de Venezuela, ellos los descalifican, los han descalificado estos 15 años. No dudo que un supuesto negado en que esta ley entrara en vigencia, bueno, ellos enviarían, a los primeros que mandarían a cerrar es a los medios comunitarios, a los 260 medios comunitarios, e incluso un poco más, porque ahora estamos en proceso de renovación y de otorgamiento de habilitaciones y concesiones a nuevos medios comunitarios, y fortalecimiento como hizo el comandante Chávez, que fue el gran democratizador de la palabra. No tengo la menor duda que arremeterían. Pero esta ley, mira, yo creo, y de verdad lo digo con el mayor respeto, pero con la mayor sinceridad, o sea, yo creo que esto es una ley etílica, creo que es una ley que solo bajo un estado de ebriedad se puede redactar. Y además no solo redactar, sino parece que cuando la aprobaron también se fueron del hemiciclo, es decir, también a lo mejor se estaban tomando un palito y no fue aprobada por la mayoría. Es decir, una ley que fue aprobada en primera discusión en una sesión que fue declarada inválida por el TSJ. Una sesión que es aprobada sin los votos respectivos, donde no le dieron la palabra a los votos de la fracción de la patria. Una ley que se contradice en sí misma porque borran unas cosas y las dejan en otros artículos. Entonces la ley en sí misma dice unas cosas y en otros artículos se contradice. Una ley que censura al presidente de la república porque dice de qué puede hablar el presidente, cuánto puede hablar el presidente y además dice que el presidente le debe pagar a los medios privados. Por la cadena nacional de radio y televisión. Una ley que le entrega a los privados el derecho de asignarse a ellos la duración de las concesiones y habilitaciones. Es decir, un bien... Ellos quieren manejar todo. Ellos no, no, ellos deciden. Yo lo quiero por 20 años y se lo tienen que dar. Y sobre todo una ley, y ahí es donde está la torpeza política y la barbarie jurídica expresada en esa ley, que le arrebata una competencia para entrar en conflicto con el ejecutivo. Ellos dicen cosas, por ejemplo, de que los miembros del directorio de CONATEL tienen que ser nombrados por el presidente, pero deben ser ratificados por la asamblea nacional. Y que si la asamblea del presidente no se pone de acuerdo es la asamblea la que lo nombra y ellos le rendirían cuenta a la asamblea nacional. Esta es una ley que dice que si mañana entra en vigencia, según ellos ya entra en vigencia, ellos van a enviar un auditor a CONATEL y si hay alguien que no deje entrar al auditor, irá preso por tres años. Es una ley penal. Además, es una ley que establece un nuevo tipo de delito que es no permitirle el acceso al auditor de la asamblea nacional. Es decir, una ley que se abroga a atribuciones penales que no puede tener, es una ley que elimina facultades del Estado, que desmonta al Estado, que abre las puertas a la privatización, que regala el espectro radioeléctrico. Es una vergüenza jurídica. Por eso digo, solo pudo haber sido arrestado en estado de ebriedad o de locura. Solo bajo esa condición alguien puede colocar tantas barbaridades, tantas inconsistencias y tanta torpeza política de una ley. Pero sí tiene un objetivo, es crear una camorra con el Estado. Porque tú sabes que la asamblea nacional anda en un plan de confrontar a los demás poderes. Entonces esta ley tiene un conflicto con el Ejecutivo, que por supuesto no va a aceptar una ley que es inconstitucional. Entonces el objetivo final es abonar ese expediente del enfrentamiento entre los poderes, porque tiene un poder que esté enfrentado a todos los demás, y que lo que quiere es crear permanentemente en este país un enfrentamiento que paralice al país, que impide el avance de las telecomunicaciones, que impide la renovación de concesiones, que impida la reorganización del espectro, y que favorezca a los amigos radiodifusores y operadores de telecomunicaciones de la Asamblea Nacional. Es muy importante lo que le indicaba. Ellos piden que el Ejecutivo le debe pagar a los medios privados cuando realmente lo que existe es un veto comunicacional a la revolución bolivariana dentro de estos medios. Bueno, ellos dicen que si el presidente da un mensaje en cadena nacional de radio y televisión y se excede los tiempos que ellos... Hay un tiempo establecido también. ...le debe pagar. Pero además, mira, Julio, es una cosa tan absurda. Hay que discutirlo hasta con estudiantes de comunicación, que estoy seguro que el tercer semestre ya saben que eso no se puede hacer. Además piden que se le pague según la pauta publicitaria. Es decir, hay que pagarles según la pauta de las cuñas que tienen. Yo no sé, mira, yo creo que esa ley o están pagando los favores del apoyo que le dieron para llegar a la Asamblea Nacional, que llegaron ciertos medios, o están comprando el apoyo que estos mismos medios le van a dar a estos diputados para ser ahora gobernadores, alcaldes o para el revocatorio. O sea, solo a través de una transacción política oculta es que uno puede justificar... Caltrafondo. ...que se escriba eso, que no tiene ninguna validez. Es una ley absolutamente espuria. Es una ley inaplicable. Es una ley absurda. Porque además, en una ley donde ellos eliminan algo, pero en los demás artículos donde ese concepto está, lo dejan, es una ley que entra en contradicción consigo misma. Entonces yo creo que es muy peligroso. Es un gran ridículo que están haciendo ante el país. Va a quedar en la historia de la legislación venezolana como uno de los mayores ridículos de este proyecto de ley. Pero es una cosa peligrosa porque sabemos que estos señores están utilizando un poder, un poder legislativo, que lo obtuvieron legítimamente, que se les reconoció para generar un problema en el Estado, para confrontar los poderes, para paralizar las instituciones y para generar un conflicto que lleva a la parálisis del Estado. Y eso, además, con el discurso de que están democratizando y defendiendo la libertad. Nosotros cuando hablamos de comunicaciones o telecomunicaciones, es muy importante hablar de CanTV. ¿No quiere o quiere la Asamblea Nacional colocar sus manos nuevamente sobre CanTV? Bueno, es muy importante esa pregunta. Porque, fíjate, la ley de telecomunicaciones vigente, que va a seguir vigente, el lunes, el martes, el miércoles, cuando manden al auditor, cuando manden al comité interventor, al censor de... ¿Puede salir preso usted de CanTV? Sí, claro, no, yo voy a ir preso y además me hagan un tercio adicional porque soy funcionario público. Fíjate, es una ley penal, porque establece un nuevo delito, que es no dejar pasar a un auditor de la Asamblea Nacional. No existe fiscalía, no existe ministerio público. Pero fíjate algo, la ley actual dice que las telecomunicaciones son un servicio público. Ese concepto es fundamental. Ellos dicen ahora que no, que es de interés general. ¿Cuál es la diferencia entre servicio público e interés general? Bueno, cuando hay servicio público, prive el interés de lo público. Cuando es interés general, hay que confrontar los distintos intereses. Por esa vía hoy el Estado puede regular tarifas, puede decidir tarifas. Cuando tú le quitas el carácter del servicio público, tú le quitas potestad regulatoria al Estado, potestad fiscalizadora al Estado, potestad a la sociedad de controlar a los operadores de telecomunicaciones y lo conviertes en una disputa que puede terminar en unos tribunales porque como es de interés general, vale igual el interés de una empresa, de una radio, como el interés de sus usuarios. ¿Ves? Ellos igualan ese derecho y entonces ahora resulta que un empresario que está explotando y enriqueciéndose con una concesión en un espacio, en un patrimonio público, tiene la misma validez que sus usuarios o que el pueblo venezolano. Entonces esa es la ventana que nosotros hemos llamado la ventana de la privatización y por esa vía se podría llegar a decir, bueno, si ellos llegaran a tener el poder, bueno, Cante B, esto es de interés general, ¿por qué lo va a tener el Estado? Vamos a entregárselo al sector privado, vamos a devolvérselo para que el sector privado se siga llevando las ganancias como se llevaban los miles de millones que producía la Cante B y Movilnet, se los llevaban a los Estados Unidos. Que gracias a recuperar esas dos empresas hoy eso se invierte en Venezuela. Entonces sí, ahí hay por supuesto un objetivo, detrás de la torpeza, detrás de la incapacidad jurídica, detrás de la falta de talento, de la falta de estudio, de la falta de sinceridad con el pueblo venezolano, hay un objetivo que es avanzar en un proceso de privatización. Vamos a realizar una pausa, vamos a seguir hablando de ese importante tema porque ahí debe haber también otras cosas asombrosas que tiene esa ley, o la reforma parcial de la ley de telecomunicaciones. Ya regresamos, no sea parte de su programa en 3 y 2. Ya vuelve en 3 y 2. La pauta de hoy, de lunes a viernes a las 5 y 30 de la mañana por Venezolana de Televisión. Aquí producimos material médico quirúrgico descartable, lo que es ropa desechable usado en las clínicas y hospitales. Mira, nosotros surtimos el mercado en un 30%, producimos al mes 350.000 batas de cirujano, producimos monos para cirujano una cantidad similar, batas de pacientes también, sábanas para camillas, tenemos un sistema de calidad excelente y lo estamos mejorando, vamos a hacer un ISO 9000, entonces eso es prepararnos para poder emerger, para poder competir a nivel mundial. Estamos desde Niquitao inaugurando una agrotienda que era necesaria para esta región del municipio Boconot, ya que es una alta producción de hortalizas en este sector. productores y productoras de esta importante zona, que el día de hoy reciben con mucho beneplácito el programa de las agrotiendas trujillanas, que no es más que unas tiendas de lo que es poner a disposición de los productores, los insumos, las semillas, los implementos y la maquinaria agrícola, y que tiene convenios con Agropatria para que haya mayor oportunidad de adquirir estos insumos tan necesarios para la producción. Motorizado, ¿por qué la prisa? Piensa en tu familia y en las vidas que arriesgan. Conduce con cuidado, no montes niños en las motos y respeta las señales de tránsito. Usa el casco correctamente y considera a los demás que comparten la vía contigo. Haciéndolo bien, ganamos todo. Aplausos 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 Tenemos que ser autocríticos Que hay sectores privados Hay evangélicos Hay algunas radios que tienen financiamiento sucio Proveniente del delito Hay comunitarios También hay gente que ha hecho proyectos que tienen que regularse El ministro Luis Marcano acaba de ordenar la apertura de un registro Vamos a registrar primero y empezar por CAS Todas las comunitarias Vamos a renovar todo lo que sea renovable Vamos a autorizar todo pero cumpliendo la ley Porque nosotros para regularizar y ordenar el sector privado También tenemos que dar ejemplo en el sector público y en el sector comunitario Dos minutos Usted me indicaba que además se viene una entrega de equipos También una serie de concesiones Si tiene un balance de cuánto va a ser eso Cuántas hay actualmente Si, no, hay una política del Presidente de la República Que, bueno, estamos ejecutando todos los entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información Y el ministro ha sido muy enfático En que hay que fortalecer la comunicación popular Tenemos ahora la misión Robiso Digital Tenemos programas de formación en todo el país A través del despliegue del Estado Mayor Comunicacional Ahí se están reparando equipos Se están dando algunos apoyos en materia de computadoras Se están entregando algunos transmisores Y por supuesto todo el tema legal de regularizar Para que de verdad Nuestros medios tengan sus instrumentos jurídicos Y tengan la calidad y la formación para mejorar sus mensajes Y proteger al pueblo Y defender, pues, a la Revolución Bolivariana Con información veraz y oportuna Como manda la Constitución Un minuto, me dice el señor Coordinador Que hay que despedir Pero, ¿cuál es el mensaje que usted Ante esta ley que además pone en riesgo Su libertad? Porque así lo dice ¿Cuál es el mensaje que usted le da al Presidente de la República? No, el mensaje de nuestro pueblo es el mismo que ha dado el Presidente de la República Un mensaje de alerta Estamos ante un poder que se ha revelado contra la Constitución Que está pisoteando el régimen jurídico venezolano Que acaba de pisotear la Ley Orgánica de Telecomunicaciones La ha convertido en un parapeto Un parapeto inconstitucional Que por supuesto no tiene ninguna validez Es inaplicable, es inejecutable en Venezuela Pero constituye un riesgo político Porque con esos instrumentos ya van fuera del país A mentir sobre Venezuela y a engañar Y además es una ley Que te lo digo Ha sido mercantilizada Ha sido escrita para beneficiar Algunos cuantos operadores Y financiistas políticos De estos diputados de la derecha Bueno, agradecemos a William Castillo Por haber venido Presidente de Conatel El tiempo es justo Justo son las 6 y 59 minutos Nos despedimos Siga disfrutando de la mejor programación De su canal venezolana de televisión También se despide Me la quitaron ahí del cuadro Vanessa Muñoz Intérprete de Lengua de Señas Venezolano Hoy se cumple Como el día El intérprete de Lengua de Señas Venezolana Felicitaciones a Vanessa Un saludo a Vanessa y a todo el equipo Que trabaja en los medios públicos Nos despedimos Siga disfrutando de su programa Leyes del Pueblo Hasta luego